Gracias por estar aquí con nosotros y para cedernos un poco de tu tiempo. Y nada, si te parece, vamos a recordar un poco tu trayectoria y a ver qué tenemos ahora en lo presente. Estupendo. A lo largo de nuestras entrevistas siempre empezamos con una misma pregunta, es nuestra pregunta talismal. Y bueno, sabemos que tu trayectoria es bastante larga, por lo tanto has hecho bastantes entrevistas y has contestado a bastantes preguntas. Pero nos gustaría saber si ha quedado alguna vez alguna pregunta pendiente, algo que te hubiese gustado que te preguntaran y no ha pasado. La verdad es la pregunta más compleja y extraña que me han hecho en mis 12 años y pico de carrera. Pues ahora mismo no caigo, creo que no. Sí que han habido entrevistas que me han llegado a sorprender, pero así, algo que me hubiera gustado que me preguntase, no. Ahora mismo no, pero bueno, me dejas un rato y ya no. Llevas ya unos cuantos años en esta profesión, estás formada interpretativamente y demás. Hay quien dice que las escuelas de interpretación sirven hasta cierto punto, donde de verdad se aprendes encima de un escenario o en el diario de rodaje. ¿Tú realmente qué opinas de esto? En base a mi carrera, sería contradictorio que dijese otra cosa, porque mi experiencia profesional empezó a los 15 años y me avala, entonces no puedo decir otra cosa. Pero yo creo que es un compendio de tres factores, ¿no? Una es el talento que uno pueda tener, la formación que adquiera y la experiencia profesional. Es decir, yo a los ocho años empecé en teatro amateur, pero a mí me pusieron encima de un escenario, enseguida. Entonces, es importante contactar con el compromiso del escenario, con el contacto del público, es importante esta experiencia en cuanto antes. Aparte, hay que haber un talento, una predisposición o una facilidad para este trabajo en el actor, pero la formación es imprescindible. Alguien muy importante para mí me dijo que si no me formara, si no me formaba como actriz, a mi talento caducaría algún día y estaría robando el trabajo a otra persona que estuviera más preparada que yo. Entonces, esto me hizo reflexionar mucho y, de hecho, me hizo cambiar un poco el rumbo que tenía pensado para mi vida y dediqué a apretar un poco más. Es decir, yo empecé con una formación amateur, luego empecé con el contacto en escenario, luego empecé con el contacto profesional y luego acabé de formarme y sigo formándome en cursos, escuelas, talleres varios. Es decir, el orden de los factores no altera el producto, pero sí que es importante que estén, yo creo, todos. Te hemos podido ver en diferentes trabajos en la televisión, pero también en teatro. ¿Para ti cuál es la mayor diferencia de trabajar un papel para teatro o para televisión? Yo creo que, bueno, es el tiempo, básicamente el tiempo que puedes dedicar a profundizar en las escenas, en las secuencias, en el personaje, aunque a veces la falta de tiempo televisivo se tiene que suplir de otra manera, es decir, trabajando mucho en casa, y la mayor diferencia es esta, ¿no? Es la profundidad con la que se trabajan las relaciones y las escenas, aunque no con eso quiero decir que el trabajo en teatro sea un trabajo más bien hecho y en televisión uno más superficial. Yo entiendo trabajar al máximo los dos, pero son disciplinas distintas, son exigencias distintas para un actor. El trabajo del teatro implica, aparte de la adrenalina del directo, que el público es un personaje más de una función teatral, ¿no? La energía que te transmite, a veces notas que el público está más receptivo, menos, solo con salir al escenario. Pero se puede profundizar mucho más, es decir, tú durante dos meses trabajas un número limitado de escenas. Yo ahora vengo de estar en la regenta, eran 17 escenas durante dos meses. El nivel de profundidad, de complejidad, de matiz que se adquiere es distinto. La televisión es una exigencia que te exige unos resultados más o menos similares a los del teatro, en mucho menos tiempo. Y a veces es necesaria esta frescura de las cosas nuevas y recién planteadas. Pero en la televisión tiene un primer plano así, que te enseña puramente, no hay trampa. En el teatro tampoco, pero el trabajo es más corporal, es más global. En la televisión muchas veces las emociones se tienen que mostrar solo con los ojos y solo con la expresión de mitad de cuerpo para arriba. Entonces enseñar esto, sin pasarte, porque es televisión y tenemos un plano muy pequeño, por lo tanto estamos muy cerca, yo creo que el matiz es otro, pero hay matiz, ¿no? Y es difícil. Yo siempre me he tomado este trabajo muy en serio, porque así me lo han enseñado y así lo he valorado. Y supongo que habrá gente que no hará este análisis, pero para mí yo creo que es importante saber con la proximidad del ojo del espectador en el que estás trabajando. Hace mucho tiempo estuvieron con nosotros dos de los grandes Fernandos de la ficción española, Fernando Tejero y Fernando Guillén Cuervo, y nos dijeron algo que nos gustó. Nos dijeron que vosotros sois grandes mentirosos que transformáis grandes mentiras en grandes verdades. ¿Tú qué opinas? Que estoy absolutamente de acuerdo. Exactamente. Nosotros somos mentirosos a sueldo, que tenemos que convertir algo que para nosotros no es cierto, que sea verdad para el espectador. Yo siempre he pensado que un actor, una actriz, yo me considero un vehículo para mis personajes. Yo soy el cuerpo y soy el vehículo para que ellos expresen. Entonces para mí pasa una serie de emociones que para mí como persona no significan nada, pero que tengo que hacer llegar con toda la verdad a la persona que me está mirando. Entonces sí, estoy súper de acuerdo. Muchos te conocimos por un papel que hiciste en una serie muy conocida aquí en Cataluña, el Coro de la Ciutat, y nos gustaría saber qué queda de aquella Mariona Rivas del Coro de la Ciutat. Bueno, pues bueno, claro, queda mi bagaje como actriz, queda mi formación, queda un recuerdo maravilloso también. Como persona, queda unos años maravillosos de aprender mucho, de mucha disciplina y de mucho compañerismo. Pero sobre todo lo recuerdo con grandísimo cariño, me ha enseñado muchas cosas, seguramente también me ha enseñado de buenas y de malas, y ha tenido algún tipo de huella en mí, que quizá no sea tan positiva, pero a grandes rasgos lo recuerdo con mucho, mucho, mucho cariño. Ayer de hecho me encontré con Esteba Rubira, director de la serie, actualmente director de La Rillera, y nos pusimos a hablar y me decías que claro, fueron diez años de nuestra vida. Y yo recuerdo con mucho, mucho afecto. Muy bien arropados también. Hace mucho estuvimos con Pervantón Muñoz y nos decía exactamente lo mismo, que se creó como un clima muy familiar, que hicisteis mucha piña entre todos y que esto facilitaba muchas veces el trabajo que teníais que hacer. Yo creo que sí, además, se juntaron dos generaciones, la banda de gente joven, Uriol Vila, Carlos Tolzina, arrancar a bajar, bueno, no era tan joven, él tenía mucha más experiencia que nosotros, King Gutiérrez y yo, éramos la pandilla de jóvenes, y teníamos cada uno unos padres ficticios, que nos llevaban muy derechitos. En mi caso, Merced Aranegada es una de las personas más importantes en mi vida, tanto personal como profesional, porque en aquel entonces se juntaron los dos, pero estábamos muy bien arropados, se nos trataba con mucho respeto como profesionales, pero con mucho cariño y enseñándonos cosas muy, muy importantes que creo que han dejado huella en todos nosotros. Y yo lo recuerdo muy así, se creó un clima de mucha familia, de mucho cuidado, de mucha enseñanza y de mucho amor también. Echando un poco la vista atrás, si te parece, vamos a hacer un pequeño juego. Yo te voy a decir algunas personas que han pasado por tu trayectoria, y tú me las tienes que definir solo con una palabra. Uy, eso es muy difícil, ¿no? Es que yo hablo mucho. Bueno, si son dos, no pasa nada. Vale. El primero, Pepantón Muñoz. Mucho cariño. Mucho. Mucha complicidad. Mercé Aranero. Es mi madre. Rodolfo Sánchez. Ah, un gran compañero, Rodolfo. Sí, ahora me acuerdo. Sí, sí, es muy buen compañero. Raúl Fernández. Ay, mira, dos palabras. Lucha en la cocina. Te voy a decir. El cocinero superhéroe. No, no, los que hayan visto el internado sabrán de que estoy hablando de una secuencia que luchábamos en la cocina. Fue un infierno. Pero Raúl también, o sea, colaboró mucho, o sea, con mucho equipo. Pero sobre todo esto, lucha, cocina. Félix Gómez. Mi marido. Alejo Sauras. Alejo Sauras. Mi amante. Haciendo un repaso en tu trayectoria, vimos que has trabajado con cantidad de personajes y cantidad de actores. Pero, ¿con quién te haría especial ilusión un reencuentro? A reencuentro. Pues con Kim, supongo. Volver a trabajar con Kim Gutiérrez me gustaría muchísimo. Porque hace muchos años que no trabajamos juntos y realmente nuestro pack de años de trabajar juntos finalizó cuando él dejó la serie y no nos hemos vuelto a encontrar a nivel profesional. Y creo que a mí me resultaría muy interesante ver qué ha pasado en estos años. ¿Cómo ha cambiado nuestra manera de trabajar o cómo hemos cambiado también como actores y como personas? Pero me harías reencuentro con Kim. En tus papeles normalmente te hemos visto más tu faceta dramática, más que la cómica. Pero nos gustaría saber, según tu opinión, para ti qué es más fácil. ¿Hacer reír o hacer llorar? Para mí es muy difícil todo, en el sentido de que hacerlo muy bien es muy difícil. Sí, depende del espectador también. Un espectador más frío le va a costar por igual las dos cosas. Pero no sé, yo creo que la gente ahora mismo está mucho más predispuesta a reírse, lo cual sería más fácil hacer algo cómico. Pero para mí la comedia merece mucho respeto. Tengo compañeros que se dedican a la alta comedia, o sea, que hacen personajes muy, ¿cómo se dice? No sé, muy histriónicos, muy desgarrados, muy atrevidos. Y yo lo envidio porque a mí eso me da mucha vergüenza. Y supongo que, igual también es por trayectoria. Empecé en lo dramático y me formé muy a fondo en lo dramático. Mucha gente dice que los actores que no saben llorar no son actores. Bueno, hay muchas cosas. Yo creo que un actor, en teoría, tendría que saber hacer de todo, pero no somos máquinas. Entonces, si una persona tiene una base y es muy buen cómico, y no sabe llorar, ¿qué nos importa? Si él quiere aprender, ya aprenderá. A mí me encantaría ser buena cómica, pero tengo mucho, mucho, mucho pudor. Pero despertar ahora algo en el espectador es difícil, sea en la dirección que sea. No sé, no te sabría decir. Yo creo que los dos requieren ser buenos. Sí, sí. Desde que hemos empezado la entrevista no has dejado tu sonrisa. Es una de tus cosas características. Y nos gustaría saber qué te hace sonreír por las mañanas. Bueno, pues supongo que tener un día bonito por delante, a día de hoy cuesta mucho levantarse con una sonrisa. Yo procuro ponerme música enseguida, de que me levanto, intentar de cada día sacar un rato para hacer algo que me haga sentir bien, sea un encuentro con una amiga, sea una lectura que me apetece, sea una serie que quiero ver, o simplemente darme el permiso de hacer lo que el cuerpo me pide, sea lo que sea. Pero creo que hay que esforzarse en sonreír. A mí no me cuesta, quiero decir, lo hago, no me esfuerzo en seguir sonriendo por la vida, pero reconozco que a día de hoy cuesta mucho. Yo intento, dentro de lo que puedo, pues animarme el día y empezar, a veces salir a la calle y ver gente o hacer pequeñas cosas. Yo creo que las pequeñas cosas son las que nos pueden llegar a despertar una sonrisa más que grandes situaciones. Yo qué sé, salir a... Esto ya es como muy hippie o muy... muy utópico, ¿no? Pero es verdad, yo qué sé, a veces salir a tu balconcito y ver que te han florecido unas flores, pues te puede producir una alegría. ¿Cómo te puede producir una alegría? No, menos importante que te llamen para darte un trabajo. Pero a veces no hace falta esperar tanto para sonreír, ¿no? Y hay que buscar más la cotidianidad. Por desgracia, muchas veces estas sonrisas se convierten en lágrimas. Nos gustaría saber si ha habido algún momento que hayas dicho, basta, lo dejo, yo me paro y... A ver, un momento definitivo, ¿no? Si no, no estaríamos aquí, ¿no? Pero nuestra profesión es una profesión dura, psicológicamente hay que estar muy fuerte. A veces no es fácil. Ha habido momentos en que yo creo que todos, y quien diga que no miente, o ha tenido mucha suerte, todos los actores, pero toda la gente del medio, actores, técnicos, representantes, guionistas, directores, maquilladores, o sea, todo el mundo ha dicho no puedo más, me voy. Yo siempre he dicho que esta profesión es como un amante, ¿no? Que no te acaba de tratar bien, a veces te puede casi pegar, pero no puedes dejar, porque es vocacional. O sea, es un amor que sientes por esta profesión. Y es algo que nace de la vocación, lo de la vocación de transmitir sentimientos, cosas. Ha habido momentos duros, los ha habido, pero, bueno, hay que intentar dentro de lo que se pueda reponerse. Yo soy muy partidaria de tener otros recursos, otras cosas que te llenen la cabeza, porque los actores pasamos de trabajar 20 horas al día a quizá no tener nada que hacer. Esto es una inestabilidad mental enorme. Necesitas tener la cabeza ocupada. Yo estudio una carrera, siempre hago cosas, no digo que sea el camino bueno, es el que a mí me funciona. Quiero decir, no es eso, el que no lo hace, no lo hace bien, pero a mí es lo que me funciona. Me voy a hacer la cabeza activa, la cabeza, hacer cosas, y tener inquietudes, y llenar el vacío que puede dejar la falta de un trabajo, con otras cosas que a uno mismo le llenen. Digo yo, estudiar, otra persona, hacer hípica, lo que sea, pero que te mantenga activo, porque los actores, la gente del arte, los directores, son gente con la mente muy activa. Entonces, tenemos una mente que nos va a 300 por hora. Parar eso, es muy complicado. Por eso dicen que los actores están todos locos. Pero la gente que tiene estas inquietudes, cuesta. Hay que aprender. Eso se aprende. Yo no nací enseñada, ni mucho menos. Pero acabas aprendiéndolo. Así que sí, en resumen sí, ha habido momentos duros. En nuestra sociedad, ahora mismo estamos viviendo un momento bastante dramático, sobre todo en la parte de cultura, sanidad, educación. Parece que hay unos cuantos empeñados en maltratar nuestra cultura, nuestros tesoros. Y nos gustaría saber qué opinas tú de esto. ¿Tú crees que realmente sobreviviremos o terminarán con acabar con muchas cosas? Yo creo que más que maltratar, hay gente muy interesada en anular estas inquietudes de pensamiento por parte de la gente que los ofrecemos, las ofrecemos, que somos la gente del arte, de la cultura, como la gente que los recibe, que son los espectadores. Creo que es un momento francamente difícil y muy duro, que nos está poniendo a prueba, este trabajo siempre nos pone a prueba, pero ahora más que nunca. Creo que es el momento de mantenerse fuerte, de mantenerse unido. y no creo que sea un momento de rendirse. Es un momento de intentar hacer lo que sea, no a cualquier precio, pero siempre desde el respeto a la profesión y al actor y al director. Pero es un momento de ir a por todas, desde la paz, desde la seguridad de que estamos haciendo lo que debemos, tenemos un deber con la historia y con la sociedad, que es transmitir nuestra cultura, defender nuestras inquietudes y no dejar que esto suceda. Digo esto desde un punto de vista sabiendo que es muy duro, que hay gente que lo está pasando muy mal, todos de hecho, porque cuando hablas con un compañero que está pasándolo muy mal, no puedes evitar pensar que podría ser tú o que vas a ser tú. Entonces es un momento tanto socialmente pero sobre todo en el ámbito de la cultura de seguir luchando por producir, seguir luchando por hacer proyectos, hacer obras de teatro, aunque sea reponiendo obras que ya se han hecho, aunque sea haciendo series a bajo presupuesto. Tenemos que encontrar, somos gente que nos reinventamos constantemente, entonces vamos a encontrar la manera de resistir. Pero tenemos que resistir. La cultura no es un entretenimiento, la cultura no es un capricho, no es un lujo, no es un lujo. Es un lujo tener este don de espectador, de tener esta inquietud para ir a ver teatro, para ir al cine y es un don, y es un lujo, perdón, tener este don para transmitirlo. Pero no es un lujo, es lo que escribe la historia de la gente, es donde se transmiten las inquietudes sociales, en una pantalla, en un plató, en una obra de teatro, en un escenario. Entonces, hay que descenderlo con uñas y dientes, pero con cabeza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!